El equipo diosesano de comunicación de la diócesis de San Isidro Va a dar comienzo a una serie de charlas que van a bajar hacia las comunidades En este caso con el inicio de la vida Buenas tardes Raquel Nos acompaña la doctora Raquel Bolton Muchísimas gracias por estar acá No voy a cometer la atropelía de hacer preguntas que la gente por ahí no entiende O no les queda claro Simplemente el micrófono es tuyo, las cámaras son tuyas Decíle vos a las comunidades lo que creas conveniente en relación al inicio de la vida Bueno, muchas gracias por la invitación Para mí es un privilegio estar con ustedes Y comentar todo lo que pasa acerca de este inicio de la vida Y lo importante es que lo vamos a comenzar como un diálogo Un diálogo dentro de lo que es lo científico, lo biológico Desde este criterio Y que comienza aquí este diálogo Pero que va a tener su finalización en cada una de las comunidades Es decir, aquí vamos a dar el puntapié para que los demás sigan Esa es la intención Que cada uno después trabaje La docencia la haces vos La hacemos ambas La hacemos ambas, bueno, está bien, está muy bien Cuando vos quieras Bueno, muy bien Desde mi tarea de médica bioticista Yo hace unos años que estoy trabajando en todos estos temas Porque pienso que no solamente a nivel de nuestro país, de la Argentina Sino a nivel internacional Estos temas suscitan debates Entonces es muy importante formar una conciencia Con fundamentación desde el criterio científico Para poder llegar a debatir ¿Y por qué digo iniciar con un diálogo? Cuando uno habla del diálogo Habla fundamentalmente de lo que es la conversación Un tema y un lenguaje común que se establece Entre un emisor y una persona que es receptora ¿No es cierto? En este marco, también desde lo biológico Se pauta esto Es decir, hay un diálogo Cuando comienza la vida Entre la madre que está gestando Que está preparada Como un don de Dios, evidentemente Para ser madre Su ser está configurado para eso Y el hijo Y eso se puede fundamentar desde la parte biológica ¿Uni vuelta, diríamos? Sí, sí, es un intercambio En este caso, el receptor va a ser lo biológico Los receptores que están a nivel orgánico Y ese lenguaje común Es nada más y nada menos que el lenguaje de la vida Puntualmente hay una reflexión Sostenida en principios y valores En un contexto del obrar lícito del hombre Sobre la vida humana Que es la bioética La bioética justamente es esto Que toma datos De lo biomédico Y tiene una amplia Visión De la vida Para poder confrontar Y para poder fundamentar Desde lo médico Desde lo antropológico Y desde lo ético Lo que es lícito En el actuar De los profesionales De la salud Y también de todas aquellas personas Que están comprometidas por la vida ¿No? Trabaja sobre tres ejes fundamentales Que es la persona humana Es multidisciplinar Porque necesita el aporte De otras De otras ciencias Y fundamentalmente es dialogante Suscita este diálogo Como el que yo les comenté Y puntualmente Desde el inicio de la vida Hablamos de un diálogo celular Un diálogo que se llama Tisular De tejidos Y un diálogo Que establece Esa persona Por nacer Con el medio El medio El medio también va aportando Elementos Que van intercambiando Con esa persona Que se va desarrollando Que se denominan Factores epigenéticos Es una palabra difícil Pero si la encuentran Dentro de la bibliografía Científica Significa esto ¿No? Que después lo vamos a explicar O sea que ya desde el inicio De la vida Hay esos tres tipos de diálogos Celular Tisular Y epigenético Seguramente ustedes van a ver Una presentación Para poder fijar más Los conocimientos Cuando hablamos De los gametos Que están Involucrados En la reproducción Hablamos de un gameto masculino Y de un gameto femenino Hablamos de un ovocito Como femenino Y de un espermatozoide Ambos son Los encargados De generar La vida ¿No? Cuando se unen En el momento de la fecundación Antes de unirse Hay un silenciamiento Decimos De la expresión génica Que solamente es activado Cuando el espermatozoide Activa El ovocito El ovocito Biológicamente Es la célula Más grande Del organismo Porque es la que va a dar origen Celula ploide Que va a dar origen Al embrión humano El espermatozoide Es el más pequeño Que está dotado De un alargamiento De su cuerpo Y de un flagelo Porque justamente Es el que tiene que recorrer Distancias O sea que aquí Evidentemente Ya hay Una delicada Unión Para engendrar Una vida Que es específica Sí, claro Solamente un espermatozoide Fecunda El ovulo Y esto es muy importante Ya es Aquí ya vamos a ir dando Pautas de acción Para que las personas Que están escuchando Puedan ir trabajando Después estos conceptos Solamente un espermatozoide Fecunda el ovulo A través de Este Un acercamiento Específico La mujer es fértil Solamente en una etapa De la vida Y Es decir Toda su parte Genética Va a ser aportada Al nuevo ser Y el hombre Es fértil Siempre Por supuesto Que a lo largo De su vida La calidad De sus espermatozoides Y la cantidad También puede variar Claro Pero hablar Fundamentalmente De la fertilidad Femenina Como cuidarla Como custodiarla Porque solamente La mujer es fértil En una sola etapa En la presentación También Se ve Como Estos dos sistemas Biológicos Son autónomos Cada uno Pero están ordenados Uno al otro Uno al otro Está ordenado Un orden correlativo Es lo que llevan Sí Sí Es decir Y son autónomos Sí Cuando En el momento De la fecundación ¿Qué es lo que sucede? Ahí ya se forma El que llamamos Sigoto El nuevo ser La nueva persona humana Pero ahí Si la madre Tuviese un sistema Inmunitario Que no es tolerante Lo podría rechazar Como cuerpo extraño Porque la carga genética Porque la carga genética De la persona Que se está gestando Es distinta a la de la mamá Porque ya tiene El aporte del papá Pero ¿Por qué No lo rechaza? Porque ahí Ya empieza a haber El primer diálogo celular El nuevo ser Así como en un diálogo Estamos conversando El nuevo ser Comienza a emitir señales Como diciendo a la mamá Yo estoy aquí Entonces la mamá Desactiva El sistema inmunitario Que en ese momento Es decir Está en la trompa El tercio externo En la trompa uterina Entonces ahí comienza Ese diálogo Y se va gestando Se va desarrollando Se van multiplicando Las células Al quinto día En la parte superior De ese embrión Hay como una especie De piel Que ahí también Hay receptores Que le van indicando El camino Que tiene que recorrer Para implantarse O anidarse En el útero En el endometrio Ahí lo hace Con energía Que le es propia Y este concepto Es importante Cuando tengamos Que fundamentar Porque es persona Desde el inicio De la vida Porque ahí ya Él se está Autoprogramando Y automanteniendo Para poder anidarse Cuando Se anida En el endometrio Ahí Empieza a perforar Las paredes endometriales Muy profundamente Para obtener La energía Y también Perforar Los vasos Sanguíneos Que van a aportar Nutrientes Para el embrión Aquí ya hay Un diálogo De tejidos Es el segundo diálogo El segundo paso El diálogo El diálogo tisular Y bueno Acá ya comienza A desarrollarse Y ¿Qué pasa? En contacto Con el medio Va a haber Algunos genes Que se van a poder Expresar Y otros no Y este es el diálogo Epigenético El contacto Con el medio De ese embrión Le permite Que alguna Expresión génica Que él tiene Puede expresarse Y esto no Este concepto Es muy importante Cuando hay que fundamentar Por ejemplo Y evaluar Lo que llamamos El alquiler de vientres O en la maternidad Su hogada ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con estos diálogos? Cuando una mamá biológica Aporta el material genético Pero hay otra mamá Que lo está gestando Y esta es una pregunta Que va a quedar Flotando Flotando para las comunidades ¿Qué pasa con estos Tres tipos de diálogos Que se establecen Con otra mamá Que lo está llevando Es decir La mamá Decíamos la gestación sustitutiva La mamá gestante ¿No? Bueno Así comienza el desarrollo ¿No es cierto? Que posteriormente Bueno De embrión Adquiere las características De feto Hasta llegar al nacimiento En una presentación Ustedes van a ver Las distintas etapas De crecimiento Desde el cigoto Desde una célula ¿Cómo van A ir adquiriendo Distinto aspecto ya De ser humano Es decir Con la aparición De órganos También con la aparición De funciones Entonces Eso es muy interesante Para que se vayan Ya registrando Todas las etapas Algo muy importante Ya Esto es desde el punto de vista Desde un criterio Científico Biológico Esto no se puede discutir Es decir Esto escapa Toda la creencia Religiosa De la misma persona Esto es un criterio Científico Biológico Y a partir de ahí Ya entramos Como decíamos En la bioética A otro A otra dimensión Que es la dimensión Antropológica Sabemos que aquí Hay muchas corrientes Filosóficas Que algunas niegan Que Ese ser Que se está gestando Sea persona Y tienen sus fundamentos ¿No? Y como hablamos De que la bioética Es una reflexión Pero es una reflexión Dialogante Tenemos que escuchar Porque a veces Entre las diferencias Podemos encontrar Un punto de coincidencia Y eso es importante Es decir La ciencia Tiene que ser amplia Y tiene que Escuchar aportes Ahora Los aportes Que se Escuchan Tienen que estar En coincidencia Con el criterio Científico Biológico Claro ¿Y cuáles son Estos aportes Desde las corrientes Filosóficas? Algunos dicen Que no es persona Un embrión Porque no tiene La capacidad De poder sentir No tiene una sensibilidad Consciente No siente placer Ni siente dolor Y esa es una De las fundamentaciones Importantes Para decir Que no es persona ¿Qué podemos decir Desde lo científico? Te iba a preguntar ¿Con qué se lo puede Rebatir Chicamente? Claro Cuando comienza En los primeros Días De gestación Comienza Comienza A diferenciarse Distintos Sistemas celulares Que van a dar origen A los órganos Primero nos encontramos Con células indiferenciadas Que se llaman Totipotenciales Que son células Muy requeridas Desde la investigación ¿Por qué? Porque esas células Totipotenciales Dan origen A una serie De cadenas celulares Después Hay Otras células Que se Es decir Las que van derivando A medida que se van diferenciando Pluripotenciales Que ya van a dar Un linaje celular Las que van a ser Cardíacas Las que van a ser Desde tejidos Para la piel Para los órganos Y después tenemos Las específicas Que van a distintos Tejidos ya específicos ¿Qué decimos? Que el ser humano No es un ser humano O una persona En potencia Tiene en potencia Sus capacidades Porque para poder Desarrollarse Y para poder Atravesar Todas las etapas Biológicas Tuvo que tener En potencia Esas capacidades Es como decir Que un adolescente Se prepara También para su estado De adulto Claro O para su ancianidad No es un anciano En potencia Es decir Tiene su capacidad Para ir desarrollando Y atravesando Todas las etapas Para llegar a la ancianidad Es persona entonces Porque tiene En su biología En su genoma humano La capacidad Para poder desarrollarse Otra Postura Es que Aquella que dice Que bueno La persona Se evidencia En lo operativo En el diálogo En la conversación El embrión No habla Pero si nosotros Recordamos Lo que dijimos De los distintos Diálogos En su misma Esencia natural Está dialogando Con la persona Más cercana Y más próxima Que su madre Entonces ahí Ya tenemos La otra fundamentación Hay muchas fundamentaciones Biológicas Que se pueden dar Porque evidentemente Nacen de la propia naturaleza Del ser Y después Otra que se dice Fundamentalmente Es que bueno La persona Se realiza En la relación Con otros En el hablar En el actuar Y evidentemente Acá también Se puede fundamentar Desde lo biológico ¿Por qué pasa Todo esto Y por qué Se puede fundamentar? Porque el ser humano Es una unidad De espíritu Y de cuerpo Es decir Hay un cuerpo Animado por un espíritu El espíritu Justamente Está dado Por las dos potencias Que tiene Es indivisible Por supuesto Y además Que lo distingue De los seres Vivientes Animales Y vegetales Y cuál es esa potencia O esas dos potencias Que tiene El ser humano Que es la inteligencia Y la voluntad Que también Se van a ir desarrollando Hay una presentación Que dice Que si ese bebé Que todos los papás Dicen Qué bonito que es Y parece que fuesen Todos iguales No pudo ser Ese bebé Si antes No pasó por ser cigota Esa presentación Dice Del Querer ser Al ser No hay pasos Cuantitativos Es decir Es cualitativos Además Por supuesto Que se van enriqueciendo Con el correr De las etapas ¿No es cierto? Hay algo importante Que hay que remarcar También En la parte antropológica Que Estamos hablando De un ser Que se autoprograma De un ser Que se automantiene Y que se da En tres ejes Ese desarrollo antropológico La coordinación La continuidad Y la gradualidad La autonomía total del ser Exactamente Esa es la palabra La autonomía total del ser Que es la coordinación Que Cada etapa Se da en el momento Que tiene que ser No en otra Claro Que es la continuidad Que la etapa sucesiva No anula la anterior La jerarquiza La absorbe Y la necesita Y que es la gradualidad Que todo se va dando A un paso Que tiene que darse Concreto Preciso Para llegar A El estado De bebé Del nacimiento Hay Es decir Desde el punto de vista ético Le corresponde Es decir El ético Cuando hablamos De lo ético Es ese obrar humano Que sabemos Que hay un principio Moral Universal Que es Hacer el bien Y evitar el mal Exacto Ese es un principio Que todos lo tenemos Inscrito en nuestro corazón Porque es la ley natural En todos los órdenes de la vida Y la da Dios La diferencia Con la ley positiva Que son las leyes Pero esta ley Está en todo el ser humano Es decir Todos estamos Creados Para un fin ¿No? Y el embrión Tiene un fin Tiene una finalidad En su propia esencia ¿Y qué significa esto? De que El camino Tiene que ser recto Hacia la felicidad De la persona No hacer el bien Y evitar el mal Si uno se desvía Que puede desviarse Porque es ser humano Bueno Ahí Encontraremos la forma ¿No es cierto? De volver a encauzar El camino Y poder llegar A esa felicidad plena Y la parte ética Justamente Es la que El médico Tiene la obligación De poder custodiar Y proteger esa vida A veces Tiene que intervenir En una mujer Que está gestando Por muchas causas O porque Corre peligro La vida de la mamá Y del bebé En ese caso O en un caso En que tenga que Acelerar El nacimiento Por determinados Temas médicos ¿No es cierto? Esa es la intervención Lo que no puede intervenir Al ser una persona humana Un profesional Es tomar Si puede llegar A morir Esa persona El deseo De matar Esa persona Es decir Decimos que En esa conciencia Del profesional Hacer el bien Y evitar el mal Si estamos hablando Claro Es nuestro juramento También El juramento De los médicos En este caso Cuando hablamos Por supuesto Cuando hablamos Del tema No quiero Tomar el tema De aborto Porque ya sería Otro tema Pero tenemos Que contemplar También el proceso Que está pasando Una mujer La mujer Es decir Que la lleva a abortar Son problemas Muy delicados Muy delicados Y hay que Acompañar También a esa mujer Que por X motivos Decide no continuar Con la vida De su hijo También ¿No es cierto? En este caso Estamos hablando De dos vidas La mamá Y el bebé Y eso tenemos Que tenerlo bien presente Cuando se actúa O se interviene En una vida humana En este caso En dos vidas humanas Contemplar siempre La fragilidad Del no nacido Y la fragilidad Y vulnerabilidad De aquella mujer Claro Que quizás Por X motivo Sí Por determinados motivos No puede continuar Acá también Es importante Que Ya que esto va A las comunidades También contemplen Es decir Esta pastoral Del acompañamiento A la mujer Que está gestando Y acompañarla También desde lo psicológico Y desde lo pastoral Eso es muy importante ¿No es cierto? Hablamos de que Son temas Que se debaten No solamente A nivel De la Argentina Sino a nivel Del mundo ¿Por qué? Porque hay temas Que Están muy Ligados A la fertilización Artificial Al deseo De ser padres Otro tema También para Acompañar Nadie puede Negar A una pareja El deseo De ser padres Es muy doloroso Cuando concurren Y tienen Ese deseo Y cómo Acompañarlas Pero también Es nuestra obligación Como agentes De pastorales Docentes Médicos Toda persona Comprometida Por la vida El ama de casa Que tiene Sus vecinos Y que le preguntan Los consagrados Tienen que saber Que esto Lleva variantes El diagnóstico Preimplantatorio La maternidad Surrogada También Todo lo que Sea Técnicas Para investigación Todas estas Variantes A veces Van saliendo De esa fertilización Artificial Sin cuestionarlas No, no, no Sin jugar Y tampoco Sin Emitir Juicios Pero es nuestra Obligación Y nuestra Formación Saber Que se está Trabajando Con material Biológico Entonces Cuando hablamos De investigación Tener esto presente Es importante Y queda pendiente Esta pregunta Cómo Se maneja Entonces La ciencia Y la biotecnología Cuando tenemos En nuestras manos Material biológico Claro Entonces Empezar A investigar Generalmente En los temas De trabajo Que yo a veces Comparto Con otras Personas Yo los invito Y los animo Siempre A investigar Los distintos temas Por ejemplo Los que están Inclusive En el nuevo código Civil Y comercial A ver Esos temas Por separados Y analizarlos A la luz De los criterios Científicos Y también Antropológicos Y éticos Claro Todo lo que estuvimos Hablando Y en una presentación Se va a dar También esto Después Las preguntas Entonces Que quedarían Para compartir ¿No? El Qué hacer Entonces Con una persona Que se está gestando Que está sometida A distintos Tipos De intervenciones Desde la biotecnología ¿Qué pasa Con la identidad De esa persona? Es un tema Lindo para trabajar Ya para mucho Claro ¿Qué pasa Cuando En la fertilización Artificial En la maternidad Surrogada Cuando estamos Hablando De una mamá Que aporta El material genético De una mamá De una mamá Que lo va a llevar A cabo De un papá Que puede aportar Él el material genético O lo puede aportar Un tercero Que es anónimo ¿Qué pasa con la identidad De ese ser Que se está gestando? Otro tema Para trabajar Es cuando ¿Qué pasa con aquellas parejas Que se someten A un diagnóstico Preimplantatorio? O sea Hacer Una investigación En el material genético Del embrión Para ver Si tiene alguna Alguna Malformación ¿Qué pasa ahí Con esas parejas? ¿Se animan A continuar El embarazo? ¿O no? ¿Qué pregunta? Porque si no se animan A continuar El embarazo Ya hay una selección Embrionaria Que es el otro tema Que en los temas De investigación Se trata en eso Otras preguntas ¿No? La fertilización artificial ¿Qué es lo que está pasando Fundamentalmente? Cuando se trabaja Con material Biológico La mujer puede albergar Tres embriones Por su configuración Y para que no Corra peligro La mamá ¿Qué pasa si Al hacerlo en vitro Hay más de tres embriones? ¿Qué pasa? Hay una selección Otra posibilidad Que es la criopreservación En la Argentina Hay muchos bancos En este momento Nosotras estamos Climatizadas Estamos en un ambiente lindo Hay personas Que están A menos 196 grados Bajo cero Que están Crioconservados Y son personas Que cuando la pareja Decida tenerlos Los puede descongelar E implantar A la mujer Pero desde el punto De vista legal Si hubo una separación Sí En caso de divorcio De muerte De los dos progenitores ¿Qué pasa con esa vida Que está ahí? Es decir Se habla De tres años Cuatro años De crioconservación Y si pasa más tiempo ¿Qué se va a hacer Después con esa vida? ¿Se va a eliminar? ¿Se va a seguir Teniendo por años y años? Además de lo costoso Que es Otra pregunta Que queda también ¿No? Actualmente No se habla Tanto de criopreservación Sino de vitrificación ¿Qué significa? La vitrificación Es un congelado Más rápido Y permite Que no haya cristales Porque si hay cristales Eso perjudica Al material biológico Al embrión Lo puede dañar ¿No? Entonces Se hace este congelamiento rápido ¿No? Esta técnica Criopreservación Selección embrionaria Mentalidad eugenésica Perinatal Cuando hay alguna malformación Bueno Son todos los temas Que en este inicio de vida Hay que contemplar Y que la bioética Lo hace Es decir Lo hacemos bajo la reflexión De la bioética ¿No es cierto? Porque aquí hay Comprometidos valores Principios En cuanto a la licitud De la intervención En los profesionales De salud Y también La parte antropológica Filosófica Para acompañar Todo Todo este tema ¿No es cierto? Yo no sé Si tenés alguna pregunta Si querés No Está clarísimo La respuesta Las darán Las distintas comunidades A los que les bajes esto La doctora Raquel Bolton Ha sido más que clara En sus conceptos Son muchas preguntas A las cuales tendrías Que responder tú No toca de afuera Claro Bueno Es decir Por supuesto Vamos a Me imagino que después Claro Me imagino además Que La manera La manera Y me imagino Que todos estos temas Van a estar asesorados Por sus comunidades Por personas Que inviten Y que susciten La investigación Yo creo que estamos En un momento De que tenemos Que comprometernos Porque siempre Se nos habla De comprometernos Como ciudadanos Tenemos que comprometernos Fundamentalmente Como ciudadanos Cuando tratamos El tema de la vida Nada más Y nada menos Que lo más precioso Que tenemos Entonces Una manera De poder trabajar En estos temas Es formarnos Porque Estamos hablando De todo lo que significa Lo biológico Pero también Tenemos que formarnos Para poder Compartir lo que nos llega Desde los medios De comunicación Ahí va yo Claro Es una obligación El profesional De los medios De comunicación Tiene que ser competente Y comprometido Y tiene que dar Mensajes claros Y precisos Entonces Nada más Que ellos Son los que nos aportan Esa información Por datos Están formados Es decir Esto que nosotros A veces hablamos Desde el ambiente pastoral Justamente Es el que le da El ambiente Que puede trascender Claro Y con todo esto Podemos trabajar En muchos ambientes O sea que es muy importante Desde el punto de vista Comunicacional Tocamos temas Que no dominamos Que no sabemos No dominamos No sabemos Con mucha alivianda Sin saber Que tenemos Del otro lado Si tenemos Un médico Que puede rebatirlo Con conocimientos O tenemos Alguien que no tiene idea Que se aferra A esos términos Que nosotros Muy sueltamente Les estamos brindando Claro Yo pienso Que las presentaciones Que seguramente Van a acompañar Esta charla Van a ser importantes Porque no solamente Van a ser material Para utilizar En las comunidades Sino también Van a ampliar La mirada Que tenemos Exacto Sobre todo Para estos temas Que uno Deja pendiente El tema de la identidad Es muy importante Exacto Porque nosotros Trabajamos Y queremos ser fieles A los derechos humanos Pero uno de los derechos humanos Fundamental Es la identidad Exacto Que si no la tenemos Es una carencia muy grande Claro Estamos empeñados Exacto En reconocer a las personas Y volverlas a su seno Exacto Pero tenemos que empezar Con ese ser Que se está gestando Y que necesita Ser reconocido también Exactamente Raquel Muchísimas gracias La doctora Raquel Bolton Que ha sido Llamada Para bajar a las comunidades El inicio de la vida A través del EDICOM El equipo Diocesano de comunicación De la diócesis de San Isidro Muchísimas gracias Raquel Sumamente clara Y esperemos tener Un nuevo encuentro Gracias